Bueno, Guillermo Ferreira, acá presente en el hospital, viendo lo que dijiste anteriormente, bueno, es un agradecimiento más que nada para todo el personal acá. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Sí, sí, como le decía también recién al otro medio, cuando ingresé acá, que quedé internado con 22-11 presión, que me produjo una parálisis facial, estaba mal, y hay que destacar el compromiso, la vocación y la humanidad que tienen tanto los médicos como los enfermeros, y cómo me atendieron a mí, como tienen a todo el mundo, ¿no? Cuando estaba mal, le dije a mi señora, si salgo de esto, les voy a traer un presente en agradecimiento. Lo que se promete cuando está mal, hay que cumplirlo cuando está bien. Así que acá estoy, y las traje. ¿Cómo empezó tu problema? Dijeran comúnmente y criollamente, se me rebalsó el vaso, me pasé de vuelta, mucho trabajo, mucho estrés, y no me di cuenta, cuando me sentí mal, ya tenía la presión por las nubes. Si bien estaba medicado, tenía una dosis mínima, que no era nada, pero bueno, ya me hice todos los estudios, tomografías, cardiología, análisis completo, está todo bien, está descartado que fue una CV. Así que bueno, hoy agradecido, después de 25 días de hacer kinesiología, volver prácticamente a recuperar toda mi cara, que me queda prácticamente nada, no quería dejar de pasar que termine el año y venía a agradecer al personal médico, y a los enfermeros por todo lo que hicieron por mí. Sí, seguro. ¿Te falta poco para terminar el tratamiento? Me faltan 10, 15 días, 10, 15 días, prácticamente lo que es kinesiología, ya con los aparatos no hace falta, sino son más ejercicios con la ceja, movimiento de boca, estimulación, terminar de estimular el músculo y que vuelva a la normalidad la cara. Ya está prácticamente, porque de hecho estoy hablando con vos acá, los primeros días tomaba el maticocido con una bombilla, imagínate cómo estaba, pero bueno. Me imagino que esto, personalmente, te pregunto, te da para pensar muchas cosas, ¿no? Porque esto, bueno, cuando le pasa a uno, dice, bueno, creo que voy a bajar un cambio, voy a cambiar de vida. Sí, sí, totalmente, sí, uno dice, sí, voy a bajar un cambio, de hecho, cambié mi hábito también de comida, antes almorzaba y cenaba, ahora solamente almuerzo, en vez de cenar, como una manzana o tomo un mate cocido. Antes tomaba un por ahí gaseosa, lo cambié por agua, cambié mucho las cosas, porque no es solamente decir el trabajo, no, es todo un conjunto, por ahí los malos hábitos de la comida, de comer más de lo que uno come, entonces llega un momento que el cuerpo le pasa factura. Si a eso le agregamos todas las cosas, del trabajo y todo, bueno, no hay cuerpo que aguante. ¿Se está atendiendo un profesional de Santa Teresita, no? Sí, cuando estaba mal acá, que estaba angustiado, porque sinceramente, para el que me conoce, sabe que ando de las 5 de la mañana, ando todo el día haciendo cosas, cosas, entonces, la verdad que me había agarrado como un poco de depresión y angustia, ganas de llorar, porque dije yo, ¿y esto ahora qué hago de mi vida? Y las enfermeras me recomendaron, me dijeron, Ferreira, no te hagas problema, hay un kinesiólogo, un masajista en Santa Teresa, que va a saber que te va a sacar adelante. Dicho y hecho, fui, lo contacté, y acá estoy, 13 sesiones, mirá cómo estoy. Un espectáculo. Es una eminencia al hombre, se los recomiendo, se llama Omar. Bueno, así que recibiendo el año nuevo con todo. Gracias a Dios, lo más importante, sobre todas las cosas, que estoy bien, y estoy bien de salud.